A veces pienso que los mayas son los que lo dirigen a uno. Gracias a los mayas nosotros estamos sobreviviendo aquí en Honduras prácticamente. Hay una estela, la estela N por ejemplo, tiene tallado por dentro de la piedra que uno no puede meter ni la mano ni un cincel. Entonces digo, ¿cómo hicieron para trabajar por dentro de la piedra? Esta piedra que tenemos acá es piedra caliza, la que se domina más acá en este sitio. También trabajamos lo que es la marmolina y el jade, obsidiana, pedernal. Todos los tipos de materiales que ellos utilizaban nosotros los trabajamos. Y también hablando un poquito de lo que es el calendario mayo, tenían un calendario bien exacto. Ellos representaron bastante la cosecha en las estelas también, la siembra de maíz, que era bien importante para ellos. Eran excelentes agricultores. Está la parte que nosotros le llamamos réplica, que es de las ruinas. Pero a veces nosotros inventamos personajes, personajes así que no son mayas a veces. Para que esta artesanía no se vaya a perder. Ya los hijos de nosotros, yo quisiera que ellos también continuaran con este legado. Como el que los dejaron los mayas y como el que me ha dejado mi papá a mí también. Estoy satisfecho y agradecido con él.